Marvel lanzó este 2 de abril un nuevo tráiler de la película Avengers Endgame, con lo que comienza la preventa de boletos. El avance muestra el inicio de la confrontación que tendrán Iron Man y Thanos luego de que éste volviera a navegar por el universo tras el brutal chasquido que terminó con el 50% de la vida. Esta vez, Tony Stark portará una nueva armadura con unos hombros más pronunciados y que será el arma que usa a su favor para destronar al poseedor de las gemas del infinito. Además de la nueva armadura, Iron Man se reencontrará con el Capitán América en un momento que llena de esperanza a la humanidad, pues los dos héroes más representativos de la Tierra volverán a confiar el uno en el otro para vengar a los caídos. La cinta se estrenará el próximo 26 de abril bajo el sello de Marvel Studios. Está celebrando 10 años de existencia con el épico final de la saga, creación de Stan Lee. Notimex. 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 Notimex.